La Gelaguetza en Oaxaca es la fiesta más grande de Latinoamérica Y si, ese de acá soy yo, te preguntarás como termine así Hoy estamos aquí en Mitla, ya andamos en la fiesta, algo super cool Venimos a lo que es la Gelaguetza en Oaxaca El Auditorio Gelaguetza ofrece una Gelaguetza, pero un poco más grande Lo único malo es que ahí te cobran El motivo con el que se creó la Gelaguetza es para convivir, compartir Porque eso se trata la Gelaguetza Entonces en muchos pueblos de Oaxaca, esta Gelaguetza se da como antes Totalmente gratis En la cual el mismo pueblo es el que se reúne para realizar esta asombrosa fiesta En donde se reparte alcohol, comida y fiesta perrona Así que quieres conocer una Gelaguetza de un pueblo, acompáñame, vamos allá Ya están aquí las delegaciones que ya llegaron a Mitla Pero todas, todas se están reuniendo en un punto en específico Creo que le dicen la cuchilla Entonces van a llegar todos a la cuchilla Y de ahí es que van a empezar a partir hacia hasta arriba Donde está justamente el espacio de la Gelaguetza Y pues mire, vamos a tener aquí un recorrido, una calenda Con todas las delegaciones que nos visitan Con todos los integrantes del ayuntamiento Y nos vamos a dirigir hacia la plaza Que está junto a la zona arqueológica Para poder disfrutar lo que es la Gelaguetza Y las presentaciones que tiene cada una de las delegaciones Se siente muy bonito, se siente muy alegre Porque nuestro pueblo vive un ambiente muy amoroso Entre las comunidades cercanas, alejanas Y nos sentimos muy convividos con ellos Estos mezcalitos se los damos a todos los visitantes A todas las personas Si quieres un mezcalito te lo damos Bueno, ya que estamos Viene toda la gente, la cual está disfrutando Las delegaciones Pues nos sentimos muy orgullosos Porque, bueno, nos gusta Los hacemos por amor al arte Nos sentimos muy orgullosos Que aquí en Mitla Estamos representando todo esto de la Gelaguetza Feces de baile, preparamiento ¡Viva Mitla! ¿De qué es este? De Tamarindo ¿De qué es amigo? Jamaica con sal de gusanito Ah caray, ¿con sal de gusanito? Este es como un desfile de delegaciones justamente Después de Mitla viene la delegación aquí de Santa Ana del Valle Danza de la Pluma de la Costa de la Casa de la Cultura Uno más para que brindemos, ¿no? Uno para dos A que brindemos A que brindemos Pues salud, te vas a echar uno conmigo, ¿no? Bueno, ya que hiciste Pues el momento con ansias y la Gelaguetza a todo dar Aquí viene la danza de la pluma de los niños de la Casa de la Cultura Se enseñan desde chiquitos a ser grandes danzantes Para que no se pierda nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia Todo lo que somos y lo que seremos Ya no sé ni qué digo ¡Ah, no peda! Salud Pues vamos a ver, primero Dios este día llegue a mi casa porque... ¿Hoy no llegas? No, hoy no llegas, hoy no, no ¿Cuántos mezcales traen? Pues todavía tenemos ahí unas tres canastas con unas botellitas ¿Y todo eso van a regalar? Pues ya lo estamos compartiendo y ya estamos tomando Eso, eso se trata la Gelaguetza Así es ¡Salud, salud! La verdad que si son muchos días de preparación, ensayos, tener que comprar los trajes, desvelos Muchas veces nos enfermamos, pero la verdad de estar ahí y que la gente nos aplauda Y que nos halaguen y que nos digan que nos vemos muy bien, pues la verdad es muy bonito Venimos del pueblo de San Carlos, de la Sierra Sur de aquí del Estado de Oaxaca Como originario de un pueblo te sientes orgulloso, feliz, contento de poder demostrar al mundo Tus tradiciones y costumbres, sobre todo baile Y por qué no mezcal de allá de San Carlos de Oaxaca Salud Ah, pues muy alegre porque venimos a representar Huatulco Y pues vamos a echar todas las ganas ahorita en el escenario Y ya llegaron los monos de Calenda Que no deben de faltar en una Calenda, obviamente Los monos de Calenda son estos monos gigantes, hechos de... parece carrizo, ¿no? Este, súper chidos A mí me encanta verlos, de chiquito me da un poquito de miedo, la neta, los monotes Pero ahorita pues ya los disfruto y bailo con ellos Lo que sí es que cuidado con sus manos porque luego esas madres apean feo Te reinician el Windows Si vas a venir y no eres de Oaxaca, cuidado con las manos de los monos porque si te andan noqueando ¿Ese de qué es, amigo? Es maracuyá Maracuyá, que es un licor, una crema, una... ¿cómo se le dice? Es una bebida con licor Eso, pero hecha a base de mezcal, ¿no? Aguardiente Aguardiente Ah, ok, ¿y de dónde viene? De Huautla No, hombre, yo ya ando tomando de todo, a ver si no me caigo por ahí Dios me cuide Salud Bueno, para divertirse uno, ¿no? Pues ni modo, salud Ya llevo como 10.000, pero nunca se le dice que no a un buen curado Eso es de lo que trata, convivencia, ayudarse y regalarse Y es que no puedo dejar solo a mis amigos, hay que brindar juntos Ya empezó por aquí la música, así que igual vamos a ponernos a bailar un ratillo para pues desquitar, ¿no? Salud Listo, hermano, salud Que Dios me bendiga Marca al padrino, ¿eh? La más chingona Ahí vamos a etiquetar Y arranca la calenda Todas las calendas están precedidas por una banda Que toca música, súper fuerte Esperemos que se escuche mi voz Está la banda En medio de los monos de calendas, súper bonitos Pues nosotros ya llegamos, ya tenemos nuestro sombrerito porque hace muchísimo calor Eso es algo malo, pero lo bueno es que ya está aquí listo Y por aquí la delegación de Mitla ¿Eh? Que forma ahí Mitla con sus arreglos florales Súper cool, súper bonito y súper hermoso Que lo disfruten Ya está la gente esperando Aquí lo que va a ser la Glaguetza Viene la calenda ya llegando de este lado Y nosotros vamos a ver dónde nos ubicamos Porque la gente ya está aquí Hay mucho gringo, mucho extranjero que está por aquí Un espectáculo de talla También se comparte La felicidad del casamiento Se despide la doncella de su paternal morada Recorriendo de madrugada Las calles de mi pueblo Súper cool, súper chingón Y por nosotros saber a dónde nos acomodamos Porque si no encontramos, valimos Así que vamos a encontrar Si no de alguna es algo muy increíble de vivir Que viva Huatulco Recordando a mis ancestros del amor por los huatulcones Bueno ya están entrando de este lado Pues la banda Toda la calenda Por aquí los gringos Bueno los extranjeros Ya están celebrando que la gente Que la calenda está llegando Ver aquí a las delegaciones Obviamente son delegaciones Que van a estar ahorita en la Guelaguetza Todas hacen un desfile Anunciando que se viene lo bueno La gente sale de sus casas Se ponen a mirar el espectáculo El gran desfile Y todas juntas nos vamos A la mera fiesta Otra banda por aquí Por aquí está Huautla de Jiménez Y aquí viene la danza de la plumba La más chingona La más perra De las que más me gustan La más chingona La gente de atrás se va incorporando Y todos juntos nos vamos Hasta arriba donde va a ser la Guelaguetza Así que ahí nos vemos El baile termina aquí No mejor dicho el video termina aquí porque el baile empieza Así que yo la neta voy a disfrutar A meterme en medio Que es lo que me gusta Y ando chocando Hay que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque si no La verdadera Guelaguetza está en los pueblos No solamente existe la oficial Hay Mitla, San Antonino, Sachila, Etla, Cuilapan Mejor vengan a las Guelaguetzas populares Esto no lo van a vivir en la oficial En la presa ¿Dónde venimos? De Morelos ¡Arriba Morelos! ¡Ay, que arriba Morelos! Pero arriba Oaxaca también ¡Vengan a Oaxaca! ¡Vengan a Oaxaca! ¡Vengan a Oaxaca! ¡Otra vez! Que son bienvenidos a la región de La Cañada Donde podrán probar los hongos alucinógenos Que la verdad es una experiencia muy bonita Y de todo corazón son bienvenidos ¡Vengan a Oaxaca! 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 ¡Que viva Oaxaca Cool!